¡Oh, ya! Han pasado años y han tardado mucho de sí Pero nos vemos mejor que nunca Estamos como nunca Es decir, como siempre Ya habíamos ido. Hicimos un disco que hace pronto reeditamos un 30 años. Ya que el disco empezaba así, hablaba precisamente de eso, de bikini, en el centro de los amigos. Y que dure. Música 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 Música